En el país habitan aproximadamente 1.700.000 migrantes venezolanos, de los cuales el 66% no cuentan con un trabajo formal. Situación que afecta a la tasa de desempleo nacional y que se ha convertido en un gran desafío para el país, el cual ha invertido más de 3 billones de pesos para que esta población no caiga en pobreza, inversión que según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico será recuperada a corto plazo si se regula el estatus a los migrantes venezolanos. Migrantes que a pesar de tener una alta tasa de desocupación, según el Departamento Nacional de Planeación se han convertido en un gran motor de crecimiento económico. El impuesto a las ventas que pagan los migrantes venezolanos, según el Banco de la República, son seis veces lo que pagaba en el 2017. Población que según Migración Colombia espera regularizar a través del Estatuto Temporal de Protección que ayudará a combatir la pobreza y mejorar la economía del país. Lo que permite es de manera gratuita quedar en un escenario regular, acumular tiempo, generar condiciones de inclusión, de emprendimiento y condiciones, entre otras, de accesibilidad laboral para de esa forma generar ahorro, generar recursos y pasar al régimen de visa. Con el Estatuto Temporal de Protección el DNP espera una gran integración de los venezolanos al sector formal, que potenciaría su contribución fiscal en el país. Desde Bogotá informó Edgar Ramírez.